¿Qué pasa mis kamikaze? Estamos en un nuevo video para el canal, estamos con un video más de Soapar Fun Destroyer y seguimos con el evento de Bradley Piloto Espacial ya estoy cubrando aquí las recompensas que pues pude ganar he estado llevando un mazo de 7 cartas y me he estado potenciando varias cartas con Genialo con el Agüesmo a nivel 5 las cartas que he potenciado son Agüesmo y Kenny Cyborg y la nueva tarjeta de Bradley es la que estoy utilizando a nivel 5 ahorita y me ha estado resultando bastante bien la verdad me gusta bastante y ahorita estoy cobrando las recompensas creo que tengo garantizadas dos épicas de Bradley en este pues evento así que posiblemente lo pueda subir a nivel 2 pero todo dependiendo de las copias que me vayan saliendo ahí te vamos con el casi el último de los packs todavía faltan dos vamos a ver que hay aquí vamos a abrirlo ajá, ajá y bueno, ok, 33 fichas de batalla que bien ok, ya tenemos dos copias de Bradley Piloto Espacial que por cierto, no sé si ya han notado pero al final viene, bueno, al fondo del arte conceptual de la tarjeta aparece eso esa referencia, ese capítulo bueno, 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 a ver ok, ok, ok cosas buenas, cosas buenas por favor uy, dos copias de Bradley ya tengo nueve oye, está bastante bien han estado saliendo bastantes copias si, ¿tenemos algo más? no, no tenemos nada más así que bueno, tengo nueve copias no sé si aumentarla pero la carta todavía estoy en dudas de ella tiene una muy buena habilidad pero todavía estoy en dudas de ella así que voy a reservarme un poquito porque tengo todavía cartas que pues puedo aumentar a nivel 5 de las épicas como por ejemplo Dog Pop me faltan 20 ya son pocas tarjetas épicas pero bueno ya casi estoy a punto de nivelearla a buen nivel bueno vamos con la primera partida vamos contra un nivel 20 y como pueden ver aquí tengo varias tarjetas a buen nivel de las épicas me gusta bastante uy, ya me mataron el maldito Kenny Cyborg pero todas estas tarjetas las he estado potenciando con el Genialo que bueno es una de las épicas bueno, es la primera épica que logro subir a nivel 5 así que me emociono bastante el Genialo de hecho lo he estado utilizando bastante aunque bueno he estado utilizando más a lo que es el Hombroso Cerdo para hacer la jugada de Papatimi que bueno tenía ganas de ver cómo se podía hacer esa jugada ahorita por lo pronto estoy llevando a Genialo y también estoy llevando a lo que es Bradley piloto especial a nivel 5 que suerte esta de poder ay, ya me la mataron que suerte esta de poder nivelerla a ese nivel así que bueno a ver yo no voy a poder aprovechar la congelación de Kid Gizmo cada vez que se multiplique porque ya me mataron a Bradley pero todavía tengo tiempo para hacer una jugada aquí así que ok ese Super Kray como golpea bastante fuerte ok ya ya se murió el Super Kray todavía sigue el Dr. Timothy y Sharon mi cabruja pero perfecto yo creí que si lo iba a alcanzar a curar y ese Doc Pop me va a tumbar a mi Randy no al parecer el que está tumbando a Randy es Sharon mi cabruja que ironía que ironía y ok vamos a poner a los gnomos pero y no sé que más puedo poner a Bradley pero estoy ay que bueno que no lo puse bueno todavía no tenía la suficiente energía para poder ponerlo pero vamos a poner Keny Saibor y ok ya lo golpeó perfectísimo ya lo golpeó ya lo golpeó oh no mi pobre Keny se va a morir ya ya se murió a ver vamos a esperar a ver con que podemos atacar bueno bueno ok esperemos esperemos lo al parecer creo que se va a ir a la segura un poco yo todavía tengo que juntar un poco de energía pero yo creo que 7, 8, 9 ya ya tengo 9 de energía ya ya ok es perfecto vamos a poner a un asesino pero primero vamos a poner más de dragones para darle un poquito de soporte al Bradley y al Randy magia de pollas que está funcionando bastante bien y este veneno también les baja bastante ojalá que los gnomos con calzoncillos ok ok tenía miedo que se acercaron al superkai por el golpe en área que provoca ok 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 3 2 1 y muerte súbita muerte súbita ok 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 ah perfecto bueno vamos a empezar con la carta de genialo por aquí y vamos a esperar a recargar un poco de energía perfecto vamos a poner al Bradley uy hubiera puesto primero la carta de Bradley para aprovechar la congelación pero creo que ya vamos a deshacernos de ese gran gay por fortuna y vamos a esperar a que pues se acerque un poco pero vamos a lanzar al Mr. Henke y vamos a lanzar al ahí está con esto ya se cargaron con la congelación es bastante buena ok ok ya me mataron al pobre Bradley puede guardar la habilidad listo 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 ahorita no 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 yo digo que ahí está perfectísimo ya nos decimos un asesino y vamos a ajá ahí está perfecto ya se deshizo de ese de ese Jimmy pero ya nuestro geniero ya tiene muy poca vida así que vamos a rehacer otra estrategia vamos vamos geniero tú puedes golpear oh no 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 ok vamos a poner aquí como que no me bajo el teléfono perfecto ay Dios mío Dios mío con los gran gays a ver es lo bueno de perdón perdón es lo bueno del ikenguismo cuando saca una nueva copia de de sí mismo activa la congelación vaya porque es una nueva tarjeta vaya un nuevo pues aliado en el campo de batalla y eso produce lo que es la congelación así que está bastante bien por parte del iket gizmo o el ike gizmo ok ya me hizo mi primer teléfono pero ya le hicimos dos estamos todavía muy bien posicionados y ya le hicimos otro teléfono perfectísimo bueno hasta aquí les voy a dejar el video espero que les haya gustado la verdad la tarjeta me gustó bastante pude obtener varias copias a lo largo del evento me salieron garantizadas dos en el evento individual y en el evento del clan me salieron otras dos en el último pack y en el último pack del evento individual también me salieron dos más aparte dos copias que fui pues obteniendo y las que me regalaron vaya los desarrolladores para poder utilizarla y mostrárselas a ustedes así que está bastante bien me gustó la tarjeta pero sus estadísticas de vida y de ataque son bastante bajas aún así la habilidad que posee es bastante buena esa de dar IP pulsor y congelar las tarjetas que estén pues cerca de las tarjetas que tú de los asesinos que tú vayas desplegando es bastante bien aparte llevar combinarla con Ike Gizmo es bastante bueno así que hay que considerar eso lo único malo es que Ike Gizmo es una carta pues regular la verdad considero que Ike Gizmo es bastante mala pero eso de que pueda congelar cada vez que desplegue una nueva unidad del clon o sea un nuevo Ike Gizmo está bastante bien así que pues se podría potenciar con la carta de Bradley así que bueno antes de irme quisiera que pasaran a la comunidad de Fondestoyer donde van a poder encontrar muchas cosas interesantes también pasen al canal de la Shoter pasen a mi página de Facebook y pasen al grupo de Discord de la comunidad de Fondestoyer así que bueno sin más que decirles hasta la próxima recuerden que los links se los voy a dejar en la descripción del video así que ahora sí hasta la próxima